Hola amigos, soy el lindo gatito y hoy os quiero contar el cuento de las ovejitas perdidas. Espero que os guste mucho. Había una vez una ovejita que vivía con otros animalitos en una gran granja. Un día se disponía a beber agua del bebedero, cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. De pronto cayó una gran tormenta, sin saber cómo. La ovejita se asustó mucho y comenzó a temblar como una hoja. Nunca había pasado eso. De pronto su madre llamó desesperada y le dijo que saliese a por ella, ya que en la tormenta había rotos establos y tenían que encontrar un refugio. Salieron las dos juntas y huyeron tan deprisa a la granja hasta encontrar un lugar bajo el árbol. Ahí se refugiaron un tiempo hasta que pasara la tormenta, pero ellas habían quedado sin hogar, sin establo, donde habían cuidado tan bien y con tanto cariño. Al día siguiente, cuando asomó el sol, apareció allí una vaca llamada Paca, la vaca Paca. Al ver que las ovejas están desprotegidas, las escuchó con atención y les dio su ayuda. Paca también vivía en un establo, muy parecido al de ellas, pero este era más grande, con caballos, cerdos, gansos y también patos. La vaquita Paca llevó a las ovejitas a su establo a vivir con ellas. Los animalitos las recibieron contentos y felices y así nuestras amigas encontraron un nuevo hogar lleno de amigos y de felicidad. Habían tenido mucha suerte de conocer a Paca y la vaquita estaba orgullosa de haberlas ayudado. Las cuidó con muchísimo cariño, brindándoles todo lo que podía. Las dos ovejitas, madre e hija, se salvaron de este triste episodio gracias a Paca, pero sol volvió y asomó otra vez para ellas y juntas vivieron felices y fueron amigas para siempre. Y esta es la moraleja del cuento. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. No lo olvides nunca. Sin más, espero que te haya gustado mucho este cuento. Yo lo he contado lo mejor que he podido, soy un lindo gatito y ahora me voy a descansar. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte. Ahora los niños y los gatitos nos vamos a la cama que estamos muy cansados. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?